Es plátano macho, tocino y camarón. Se baña, ese es cerdo de la barbecue. Costillas de cerdo de la barbecue. Sí, es para mojar. Esa salsita está un poquito picosa, es la salsa japonesa. Tortilla de paloche. Fíjate si tiene... La puede calentar tantito. Porque no nos sirven los hornos de aquí. Nos bajábamos la luz con los hornos de la arena. Nos bajábamos la luz. No, sí. A ver si ya sé. No. Carnito, ¿no? La copilla de paloche. La de paloche. rollitos, primavera, claro ya tenemos chilaquiles así? así lo mojas perdón voy a aventar esto